¡Ay, niño! No te encuentro, solito por la calle Yo me siento enamorado Yo me siento triste solo Yo vi, yo va, cada día yo te quiero amar Yo vi, yo va, cada día yo te quiero amar Yo vi, yo va, cada día yo te quiero amar Música Que no me importa Que la distancia Ya no se pare Yo voy contándome de ti Que no me digas Ay paraguayayay Chobi, Choba Cada día yo te quiero más Chobi, Choba Cada día yo te quiero más Chobi, Chobi, Choba Cada día yo te quiero más Chobi, Chobi, Choba Cada día yo te quiero más Chobi, Choba Cada día yo te quiero más Chobi, Chobi, Choba Cada día yo te quiero más Chobi, Chobi, Choba Cada día yo te quiero más Gracias por ver el video.